¡Vamos allá! En el hay buenos mesones y también buenas tabernas Para reúnecer los hombres al terminar su faena ¡Vamos San Vicente! San Vicente de la Barquera San Vicente de la Barquera Más razonita que ninguna de las villas marineras ¡Vamos! San Vicente de la Barquera San Vicente de la Barquera Más bonita que ninguna de las villas marineras ¡Vamos San Vicente de la Barquera! Y también son las de Carmen, tanto a cosas como estas, pues la joven se trabaja, me acuerdo siempre. San Vicente de la Barquera, más bonita que ninguna de las villas marineras. San Vicente de la Barquera, más bonita que ninguna de las villas marineras. San Vicente de la Barquera, más bonita que ninguna de las villas marineras. La lágrima que deja de tus ojos escapar, es que tú le quieres mucho, pero al puerto volverá. San Vicente de la Barquera, más bonita que ninguna de las villas marineras. San Vicente de la Barquera, más bonita que ninguna de las villas marineras. San Vicente de la Barquera, más bonita que ninguna de las villas marineras. San Vicente de la Barquera, más bonita que ninguna de las villas marineras.